JT Show te pone a bailar Presenta a Jóvenes por siempre Vienen desde Venezuela Carolina Conca Miguel Moli Y de Colombia Iván y sus papás Los originales se reúnen En un concierto Los jóvenes por siempre Madrid En discoteca La Cantera Este 12 de octubre día festivo Apertura de puertas 17 horas Informes y reservas de entradas 688-916-990 747-488-077 Porque recordar Es volver a vivir